Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a Power BI y en concreto a mapas. Vamos a ver tres formas diferentes de hacer mapas. Y además vamos a ver cómo tenemos que tener configurado Power BI, tanto en versión escritorio como en versión nube, para que nos funcionen los mapas. Como siempre os animo a que si los contenidos del canal os resultan de utilidad, que os animéis a suscribiros al mismo y sobre todo si lo hacéis, que le deis a la campanita con objeto de que cuando suba nuevo contenido os llega una notificación y si es de vuestro interés lo podáis visualizar. Bueno, pues vamos a ver los tres tipos de mapas que podemos hacer con Power BI. Bueno, cojo un libro en blanco y vamos a comenzar. Bueno, la información con la que vamos a trabajar es la siguiente. Tengo solamente una tabla de ventas en la que tengo diferentes campos y tengo otra tabla de clientes por zonas y las he vinculado a ambas tablas. Tengo también una tabla calendario vinculada. Vale, entonces, ¿qué información es la que tengo en cada una? Bueno, pues aquí en mi tabla de ventas tengo diferente información. Cada línea es una transacción económica, la identificación del albarán, la fecha, el mes de la fecha, el año de la fecha, el producto que he vendido, el cliente al que se lo ha vendido, unidades, precio de venta unitario, descuentos, costo unitario, ingresos presupuestados. Tengo otra tabla que es clientes por zonas, ¿vale? Que yo tengo dividida la información en función de tres zonas. Tengo el cliente, cada cliente está en una ciudad y cada ciudad está en un país y los países los tengo dividido en tres zonas, ¿vale? Me voy a venir aquí, os lo voy a mostrar para que luego entendáis los mapas. Zona A sería Europa. Zona B sería Sudamérica. Y Zona C sería Centroamérica y América del Norte, ¿vale? Tengo aquí Canadá y tengo información de México. Bueno, pues con toda esta información vamos a hacer los mapas. Antes de comenzar a montar los mapas vamos a ver cómo lo tenéis que tener configurado Power BI para que funcionen los mapas. Vamos a ir aquí a Archivo, Opciones y Configuración, Opciones. Y aquí nos vamos a ir a Seguridad y dentro de Seguridad tenéis que tener aquí una serie de pestañas activas. Tenéis que tener Archivo por Power BI, lo tenéis que tener activo. Usar Archivo por Power BI y tenéis que tener elementos visuales de mapa y mapa coroplético también activo. Uso de elementos visuales de mapa y mapa coroplético, ¿vale? Esto lo tenéis que tener activo. Después cuando lo subamos a Nube os enseñaré dónde tenéis que activarlo para que funcione en versión Nube y no tengáis ningún problema. ¿Cuál es el primer mapa que podemos utilizar? Bueno, pues nos vamos aquí al panel de visualizaciones. Elegimos este de aquí de mapa, ¿vale? Nos inserta el objeto y en función del mapa que elijamos y del objeto que elijamos sabéis que justo debajo tenemos tres iconos. Aquí tenemos un icono de campos que aparecen aquí, pues una serie de casillas para ubicar los campos que quiero representar en el objeto que haya elegido. Bueno, pues para poder utilizar mapas obviamente tenemos que tener un campo que contenga información de ubicación, ¿vale? Que yo esto lo tengo aquí. Lo que voy a representar es la información por países. Me lo voy a llevar aquí a ubicación, ¿vale? Y luego lo que tengo que representar, pues es un dato numérico, ¿vale? Que yo quiera mostrar. Por ejemplo, yo aquí tengo información de los ingresos totales que he obtenido en cada país. Bueno, pues voy a representar gráficamente los ingresos totales. Los ingresos totales me los llevaría aquí a tamaño. Y este mapa lo que me va a hacer es que me va a insertar una burbuja cuyo tamaño va a aumentar en función del dato numérico que queramos representar, ¿vale? Además, si yo quiero diferenciar burbujas con diferentes colores, bueno, pues yo me puedo llevar aquí a leyenda, por ejemplo, el campo zona, que yo tengo tres zonas, Europa, Sudamérica y Centroamérica para que me lo ponga en un color diferente, ¿vale? ¿Qué es lo que me hace este mapa? Bueno, pues yo además aquí en información sobre herramientas podría incluir más información, ¿vale? Yo podría llevar, por ejemplo, aquí resultado. Cuando yo pase el ratón por encima de la burbuja me va a dar información de los ingresos totales, que es el tamaño de la burbuja, y luego la información adicional que yo incluya aquí en información sobre herramientas, ¿vale? Tantas métricas como yo incluya aquí, pues cuando yo pase el ratón por encima me va a ofrecer la información. Además, lo puedo vincular con un segmentador, ¿vale? De manera que me hace un zoom cuando yo me desplace por cada una, para poderme desplazar más cómodamente por cada una de las zonas de mi mapa, ¿vale? Bueno, aparte de esto, yo tengo aquí en el rodillo, tengo diferentes opciones para, pues, modificar un poquito lo que es la estética, ¿no? Me sitúo aquí en el mapa, me doy al rodillo y, bueno, pues tengo aquí en colores de datos, por ejemplo, yo puedo elegir qué colores quiero utilizar para cada una de las zonas, ¿vale? Si lo quiero cambiar, no lo voy a cambiar, lo voy a dejar igual, ¿vale? Puedo también aquí en burbujas, bueno, pues elegir el tamaño de las burbujas, siempre que sea un tamaño que, bueno, pues que nos ayude a visualizar la información, que no sean burbujas excesivamente grandes, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, aquí con el zoom, ¿vale? Lo podemos ver. Y, bueno, pues aquí tenéis diferentes opciones que es cuestión de dedicar un poquito de tiempo e ir comprobando las diferentes opciones, ¿vale? Ese sería uno de los mapas que podemos hacer. Sobre todo, acordaros de que aquí en el apartado, dentro del apartado de campos, bueno, pues aquí en información sobre herramientas podéis incluir más información, ¿vale? Por ejemplo, si yo incluyo también aquí los costes y paso el ratón por encima, bueno, pues ya me sale información de los ingresos, resultado y coste, ¿vale? Yo voy a cambiar esto de orden, voy a poner costes y el resultado, de manera que me aparecen los ingresos, costes y resultado, ¿vale? En orden, en función de la burbuja en la que yo esté situada en cada momento. Bueno, ese sería uno de los mapas. Bueno, vamos a ver otro mapa. Vamos a ver el mapa coroplético. Le vengo aquí a otra pestaña y voy a utilizar este icono de aquí, mapa coroplético. Me inserta el objeto, ¿vale? Y como siempre, en función del objeto que yo elija, justo debajo, tres iconos. Ubicación, rodillo y Analytics. En ubicación, como he utilizado un mapa, voy a tener que utilizar un campo que ayude a mostrar esa información de forma geográfica, que en este caso va a ser el campo país. Voy a hacerlo igual que el anterior, ¿vale? Y veis que ya me ha marcado los países que contienen información, de los cuales yo estoy analizando información aquí en mi modelo de datos. Y, bueno, pues aquí en leyenda, yo lo que podría sería, si quiero que cada una de las zonas me lo marquen un color diferente, como hemos hecho en el mapa anterior, yo me llevaría aquí zona a leyenda. De manera que cada uno de ellos me lo muestra en un color diferente, ¿vale? Y, bueno, aquí no me va a mostrar una burbuja por tamaño, ¿vale? Porque es un mapa coroplético. Entonces, lo único que puedo hacer es incluir información aquí, en información sobre herramientas, decirle que quiero incluir los ingresos totales, ¿vale? Decirle, por ejemplo, que quiero incluir los costes totales, como hemos hecho en el anterior, y los resultados totales, como hemos hecho en el anterior. De manera que cuando yo me desplace por encima, aparece toda la información, ¿vale? Lo único que tengo es la información, pues, de diferentes colores. Y, además, también puedo hacer el zoom, ¿vale? Puedo utilizar también el zoom, igual que he hecho en el mapa anterior. Y luego aquí en el rodillo que tengo, bueno, pues también tengo diferentes opciones para poder utilizar, ¿vale? Simplemente para cambiar la estética. Bueno, pues este es el segundo mapa que os quería enseñar. Bueno, y el último modelo que vamos a ver es el de Argis Map, que le tenemos aquí. Le selecciono. ¿Vale? Y si os dais cuenta, aquí tengo un montón de opciones para ubicar los campos. Cuanto mayor número de opciones tenga aquí, pues es una señal de que este objeto me permite hacer muchas cosas. Bueno, entonces, en Location, lo que voy a hacer es incluir el campo de país. Después, en Size, lo que voy a hacer es incluir los ingresos totales. Veis que ya me ha insertado una burbuja en aquellos países en los que tengo información en mi modelo. Veis que va a insertar la burbuja de un tamaño determinado a mayor diámetro, mayor cantidad de ingresos en ese país. Y en color lo que voy a hacer es incluir, por ejemplo, zona. ¿Vale? Para que me ponga cada zona de un color diferente como hemos hecho en los ejemplos anteriores. Bueno, aparte de esto, yo lo que puedo es, cuando puedo hacer un zoom, ¿vale? Entonces, en función del zoom que haga, ¿vale? Aparece aquí la burbuja, parece muy pequeñita, porque aquí viene muy pocos ingresos. Voy a la zona A, Europa, que se ve mejor, ¿vale? Aquí vemos las burbujas de excelentes colores. Bueno, pues aparte de esto, yo lo que puedo es incluir aquí, en el apartado de campos, me puedo llevar aquí a Time, me puedo llevar el campo Fecha. El campo Fecha, me lo llevo aquí a Time. ¿Vale? Entonces me aparece aquí una barra y de esta manera yo puedo ir viendo pues cómo se mueve la información a lo largo del tiempo. He salido generando la información. ¿Vale? Aparece el punto muy pequeñito. ¿Vale? Al igual que yo lo puedo parar y lo puedo ir moviendo, de manera que puedo ir yo seleccionando en cada momento pues qué rango de tiempo es el que quiero visualizar en el mapa por si tengo que hacer una explicación. ¿Vale? Bueno, aparte de esto, bueno, yo lo que puedo hacer también es hacer un zoom en la zona A y en la zona A darle al Play y me voy a ir insertando los puntos en la zona en la que yo tenga aplicado en la segmentación en cada momento. ¿Vale? Bueno, aparte de esto, yo lo que puedo es venirme aquí a las opciones de expandir herramientas del mapa. Aquí tengo diferentes opciones. Me voy a ir aquí a ver una lista de capas. Aquí tengo la capa que acabamos de insertar. ¿Vale? Y aquí tengo, bueno, pues la forma en la configuración. ¿Vale? Tengo la zona A que está marcada en color rojo, zona B en color azul, zona C en color verde. Tengo el diferente, lo que significa el diámetro de la burbuja. Y luego tengo aquí a la derecha, bueno, pues tengo el ojo para visualizar o ocultar esta capa y tengo aquí los tres puntitos. ¿Vale? Entonces, en los tres puntitos, bueno, pues tengo aquí en simbología que puedo elegir diferentes formas de visualizar la información. ¿Vale? Únicamente la ubicación, un mapa de color, recuentos y cantidades, símbolos únicos, tipo y tamaño. Vamos a elegir, por ejemplo, esta de aquí de recuentos y cantidades. ¿Vale? Lo voy a dejar con el círculo. Y además, aquí abajo, bueno, pues yo puedo clasificar el tamaño de las burbujas en función de las cuantías. ¿Vale? Aquí sale una configuración por defecto, yo la puedo modificar. ¿Vale? La puedo modificar como yo quiera. ¿Vale? Bueno, aparte de estas capas que nosotros podemos insertar de forma manual, tenemos aquí unas capas, tenemos aquí una serie de herramientas que dice proporción de contexto a los datos para esclarecer su significado de identificar patrones. Bueno, pues aquí tenemos diferentes iconos. Arriba del todo tenemos infografía y tenemos diferentes tipos de información. De manera que, bueno, pues yo puedo seleccionar aquí, por ejemplo, en estado civil y decirle dentro de variables populares, decirle que, bueno, que aquella población que está casada en 2021 y me sale aquí una estadística. ¿Vale? Esa estadística está más pensada para Estados Unidos. ¿Vale? Puedo seleccionar también los que están divorciados y me sale aquí, pues, una etiqueta con diferente información estadística. ¿Vale? En este caso del 2021. Si a medida que yo vaya incluyendo información... Bueno, eso está más pensado para Estados Unidos. ¿Vale? Lo vamos a quitar, pero tenemos también información que podemos utilizar para otros países. Voy a quitar esto, me voy aquí y tenemos aquí capa de referencia. Entonces, aquí en capa de referencia sí que tenemos mucha información estadística que podemos utilizar. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo utilizar la... Vamos a utilizar una de las que tenía aquí por defecto que es la densidad de población en 2020 en Estados Unidos. ¿Vale? Le digo que la quiero agregar al mapa. ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí bueno, pues, me aparece la densidad de población. Bueno, pero aparte de información de Estados Unidos podemos tener información de otros países. Vamos a verlo. Vamos a venir aquí a las capas. Una vez que yo tenga insertada esta capa me vengo aquí a capas y ya tengo dos. Tengo la del país y luego tengo esta de aquí de USA Population Density. ¿Vale? Que yo la puedo mostrar y la puedo ocultar en cada momento. ¿Vale? La vamos a quitar. Esta de aquí la vamos a quitar. La densidad de población que solamente la quería enseñar. Vamos a decir que sí. ¿Vale? Y vamos a insertar alguna que no tenga que ver con Estados Unidos. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver cómo mostrar información de otros países. Si me vengo aquí a la llave inglesa me vengo a capa de referencia aquí me aparece demografía que todo esto es de USA. ¿Vale? Pero le voy a decir Argis. Y en Argis voy a buscar, por ejemplo, Spain. Spain. ¿Vale? Y en Spain aquí tengo diferentes estadísticas. ¿Vale? Por ejemplo, voy a buscar Spain. Estadísticas relacionadas con el turismo. Tourist, por ejemplo. Y aquí me aparece el gasto de los turistas según el destino principal o las pernotaciones turísticas por provincia. Por ejemplo, voy a decirle que quiero agregar esta información. Y fijaros que aquí tengo las pernotaciones medias de los turistas cuando vayan a visitar España. ¿Vale? Entonces puedo decir que esto lo quiero quitar. Voy a poner, por ejemplo, el gasto de los turistas. Bueno, pues aquí tengo el gasto de los turistas. ¿Vale? Es decir, yo esto lo puedo añadir. Y en Spain vamos a buscar algo más. Vamos a venir aquí a capas. Vamos a buscar en Argis. Vamos a buscar, por ejemplo, México. Población, por ejemplo. Vamos a venir aquí. Vamos a decir censo de población de vivienda de México. Lo vamos a mostrar. Y fijaros que aquí tenemos la información. Esta capa está añadida. Si yo quisiera ver qué significa todo esto, me tengo que venir aquí a mis capas y en mis capas elegir esta opción y aquí vemos. ¿Vale? Aquí vemos la densidad de población que hay y lo que significa cada uno de los colores. ¿Vale? Y yo cada momento puedo elegir si lo quiero mostrar o lo quiero ocultar. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con esta herramienta que da para mucho. ¿Vale? Da para mucho. Bueno, entonces yo puedo elegir en este momento y puedo decir pues mira, esto lo quiero ocultar. La quiero tener ahí pero la quiero ocultar y quiero dejar mostrada la capa objeto de mis datos económicos. ¿Vale? Lo que estoy utilizando para que tenga coherencia lo que estamos haciendo. ¿Vale? Solamente os quería enseñar las posibilidades que ofrece esta herramienta. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tengo esto, ¿qué tengo que hacer yo para poderlo publicar en la nube? Bueno, pues para publicar me vengo aquí, le doy a publicar, le voy a decir que quiero guardar los cambios. ¿Vale? Está publicando la información. Le digo que lo quiero abrir. Me abre mi versión nube. Y aquí tengo mis tres mapas. Tengo este mapa que es el primero que hemos hecho. ¿Vale? Tengo el segundo mapa que es el mapa coroplético y tengo el tercer mapa que veis que también se puede utilizar la línea del tiempo para ir mostrando visualmente pues en qué momento se van realizando las ventas, ¿no? Y que yo también puedo hacer aquí el zoom y decir que funcionan perfectamente. Bueno, en el caso de que no funcionase, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Bueno, pues igual que en la versión de escritorio tenemos que irnos a opciones y activarlo. Aquí en la versión nube también lo tenemos que hacer. Lo tiene que hacer la persona que tenga el perfil de administrador. ¿Vale? Entonces, tenéis que ir aquí a los tres puntitos, la persona que tenga el perfil de administrador, aquí en configuración, portal de administración. ¿Vale? Configuración, portal de administración. Dentro de portal de administración tenemos que buscar una opción que es configuración de integración. Aquí está, configuración de integración. Y dentro de la configuración de integración, aquí tenemos diferentes opciones y tenemos la opción de usar ArcGISMAP, ¿vale? Que tiene que estar habilitado, ¿vale? Tiene que estar habilitado como yo lo tengo. Uso de Visual Azur más, por ejemplo, también para poder utilizar mapas de Azur. Elementos visuales de mapa y relleno, es decir, todo esto de aquí, aquí están las diferentes opciones que tenemos que tener habilitadas para poder trabajar en la nube con los mapas y que no nos den problemas, ¿vale? Esto lo tiene que hacer únicamente, pues, aquellos que tengan el perfil de administrador, ¿vale? Si no tenéis perfil de administrador, no lo vais a poder realizar. Y nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si os agradecería que le dieras un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis un buen día.